La música de los barrios en México Discomóvil Habana Que puchunguito de vivo, que puchunguito de malo Mira donde se ha metido, oye quien lo ha invitado Pero dicen en la barriada, que las muchachas se votan por el Porque, porque te da, que puchunguito se sabe vacilar 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 Ay que romantito Ay que currito Ay que dalito Ay que dalito Ay que dalito El estilo que hace la diferencia Discomóvil Habana La música de los barrios en México El estilo de la mano El estilo de la mano El estilo de la mano O sea la ropa sienta y un marco que sí murió a planta El rumbero mayor Directamente de Laucalpa al Estado de México Discomóvil Habana ¡Vamos! 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 ¡Vamos!